hola qué tal un saludo a todos soy Sots Linux el día de hoy estamos haciendo un vídeo sobre Ubuntu 20.04 y este vídeo va dedicado principalmente para un amigo que está en otro país y que desarrolló este software que se llama GenomePy entonces úsenlo este software yo hice un vídeo hace ya años sobre este temas de GenomePy de hecho aquí está uno si ustedes pueden descargarlo es el tema dragón también tenemos aquí otras contribuciones por ejemplo Alfonso Salas también un saludo Alfonso Salas que hizo este vídeo este tema de Eternal y bueno aquí pueden verlo se los dejo en la descripción y una cosa muy importante que de por qué comencé con esto y qué tiene que ver con Ubuntu es que este lanzador de aplicaciones lo instalé en Ubuntu bueno y para poder aprender a hacer estos temas yo hice ingeniería inversa entonces me fijé en los valores que habían los en los en los programas de en la configuración de los de los programas y lo fui cambiando fui cambiando este también los gráficos y mediante ese tipo de juego es que yo pude mejorar no mejorar sino agregar nuevos temas y esto es algo que pasa en la comunidad desde hace mucho tiempo para aprender a hacer temas para aprender a hacer este nuevas configuraciones de otros de otros programas por ejemplo agregar un plugin como lo haría con Jim por ejemplo o de música o alguna extensión para Chrome si tú quieres hacer una nueva extensión entonces tienes que acceder a ciertos recursos de acuerdo esto se los comento porque lo voy a tocar más adelante pero es muy importante que ustedes comprendan que poder jugar con el software es sumamente importante para el software el desarrollo del software de acuerdo bueno entonces vamos a continuar ahora si debería o no debería o cuál es mi perspectiva sobre la instalación de ubuntu 20.04 entonces antes que nada este este vídeo es sobre el enfoque del sandbox es decir la tecnología snappy que utiliza ubuntu o que está impulsando ubuntu y que básicamente se está transformando en esto que estamos viendo acá abajo que es una tienda de aplicaciones bastante parecida y de hecho vamos rumbo allá en cuanto a ubuntu ese es como la meta llegar a una tienda de aplicaciones muy parecida a lo que es este la tienda de windows y además hacerla compatible ya ya han hecho algunas declaraciones sobre sobre eso se verá muy próximamente tal vez que snappy este sea compatible con windows y viceversa entonces bueno antes de comenzar hay que mantenerse actualizado y esto es una nota muy importante y para cualquier vídeo posterior a todo esto siempre voy a tener que hacer esta esta aclaración cualquier vídeo de tecnología tiene que ser revisado constantemente porque la tecnología avanza muy rápido entonces infórmate de los últimos avances en tecnología y sus fuentes oficiales este este vídeo lo estoy elaborando el 8 de julio del 2020 y si ustedes lo están viendo ya en unos años espero que todavía esté youtube funcionando este también toman en cuenta que para el día de hoy esta era la información disponible de acuerdo entonces hay que recordar las cuatro libertades del software libre y le mando un saludo a mi amigo srk2 estuvimos platicando de esto bueno vamos a comenzar la primera libertad es que tú puedes usar un programa con cualquier propósito con lo que tú quieras la segunda libertad es estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo esto es sumamente importante porque muchas personas que llegamos a linux llegamos con una necesidad de aprender a programar a configurar aprendemos de servidores o aprendemos este programación ya sea en cualquier lenguaje porque linux nos da ese espacio el mundo de las distribuciones gnu linux nos da el espacio para aprender para instalar para tirar y volver a levantar todo esto entonces nos da esa ese marco para que nosotros podemos aprender entonces la libertad uno es estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo eso es una libertad la segunda libertad bueno la tercera y libertad número 2 la numeración está en lenguaje programador es distribuir copias del programa nosotros si queremos copiar y copiar un programa que hemos modificado que simplemente usamos y nos gusta podemos hacer una copia y dársela a nuestros amigos y eso es completamente legal no hay ningún problema ahora la libertad el número 4 o la libertad 3 es mejorar el programa y compartir si tú tienes las libertades de que si tú lo quieres cambiar y modificar y compartir también lo puedes hacer entonces a lo que yo quiero llegar con esto es que hay dos 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 libertades que son importantes y que hay que mantener muy en cuenta bueno todas son importantes pero dos las voy a necesitar mucho para este para este tema y es que somos libres con esta licencia GNU somos libres de estudiar cómo funciona un programa y por el otro lado también podemos mejorarlo y compartirlo con nuestros amigos esto es recordar las cuatro libertades ahora vamos a hablar de las características de ubuntu 20.04 en al final de las diapositivas les dejo ahí el link para que ustedes vayan a las notas o simplemente pueden buscarlas en internet ya en este siglo es muy fácil tiene un kernel 5.4 lo cual pues está bien siempre es bueno estar actualizado en el kernel aunque también lo podemos compilar en otros sistemas entonces no cuenta realmente como una mejora sustancial luego tenemos un sistema de archivos zfs eso ya lo vienen implementando y también es interesante buscar esta tecnología que es de son microsystems entonces también búsquenla es es un es información interesante si ustedes les gusta este mundo de la tecnología vayan y busquen ese tipo de sistema de ficheros ahora adiós python 2 de acuerdo a la historia de python en este año el 20 python 2 iba a dejar de funcionar entonces estamos tratando de migrar hacia python 3 actualmente estamos en 3.7 así que una de una buena contribución es quitar python 2 sin embargo hay programas que todavía utilizan bibliotecas de python 2 entonces ahí puede haber ciertos problemas ahora ya no hay soporte para máquinas con 32 bits entonces procesadores con 32 bits adiós en cuanto a ubuntu y bueno también la parte importante que es que impulsa la tecnología de snap o snappy en lugar del apt es decir ahora ya tiene mucha inferencia sobre el snap antes de eso voy a hablar un poquito sobre los 32 bits y déjenme decirles que ubuntu es una distribución de muchas distribuciones en este mundo de gnu linux y existe debian que es de hecho la base de ubuntu todavía y por lo tanto yo les recomiendo en mi punto muy personal que si ustedes tienen una máquina de 32 bits se cambian a debian a lo que sería debian con lx de debian con este xface o también yo les recomiendo linux mx que es muy buena es la que estoy usando este para máquinas 32 bits va a funcionar perfecto entonces no se preocupen por esta por esta noticia que ya todo mundo debe de conocer estas alturas hay otras opciones entonces este es un punto muy en contra de ubuntu de acuerdo se entiende que ellos quieren migrar pero es una muy mala nota la que nos están dando ahora impulsa snap bueno vamos a comenzar con snap y hay otras mejoras como genom quien sabe que versión y la verdad la interfaz gráfica ni siquiera es importante yo cuando lo instalé lo primero que hice fue ver si le podía instalar otro entorno porque no me gusta genom y también genón puede ser no tiene tanta tanta relevancia sus mejoras no son mejoras abismales que cambien radicalmente la experiencia del usuario entonces es importante lo que lo que hay que destacar es el kernel el sistema adiós python ya no hay soporte para 32 bits lo vuelvo a decir y también impulsa la tecnología snap que si ustedes no saben que la tecnología snap hay un vídeo de flat pack funciona casi casi igual pero cambia bueno es básicamente lo mismo estamos hablando de cajas de arena de sandboxes que son entornos gráficos entornos aislados del sistema de acuerdo ahorita lo voy a explicar mejor ahora snap y tenemos el caso de chromium que me pasó a mí esta es una experiencia y por eso hago este vídeo chromium es un navegador web que ya espero que todos conozcan y que a mí me gusta usarlo usualmente tengo como 5 o 6 navegadores por diferentes razones y chromium es uno de ellos ahora yo cuando quería instalar chromium no yo ya había desinstalado después de leer las restricciones de snap yo ya había desinstalado este el paquete de snap para no porque yo quiero usar solamente apt y cuando yo quiero instalar una aplicación por el apt sudo apt-get install poderlo hacer sin embargo no lo pude hacer y no lo pude hacer porque a ver déjenme a ver si aquí está aquí está cuando yo entro en synaptic encuentro que yo palomeo aquí chromium browser y me dice que no se puede que se tienen que instalar que tiene una dependencia para instalar snap de que es el sistema de snap porque al parecer prefiere que se instalen los paquetes de snap estos paquetes de snap son buenos son malos que pasa la pregunta no es si son buenos o si no si son malos el punto en cuestión es que yo no puedo instalar un paquete que realmente si está disponible por repositorios de apt y entonces muchos de la comunidad me dirán bueno pues es que es bien fácil tú solamente agrega los depositorios de tal y luego configura acá y luego así dije no así no es como funciona esto algunos programas son completamente dependientes de snap como aquí te lo digo ahora desinstalar snap no es complicado y ese es mi punto que quería comentar sin embargo es será un problema recurrente lidiar con esta dependencia el problema no es lograrlo una vez creanme el problema es estar constantemente renovando configuraciones truqueando el sistema para librar algo tan simple como una instalación de un programa simple ese es el punto en cuestión ahora los repositorios de debian contienen programas que en ubuntu solo son accesibles por snap y esta es mi pregunta de verdad de verdad hay programas que no no pueden estar liberados en apt no podemos entrar por apt y la respuesta es que si si se puede entonces dentro de la filosofía de canonical los que elaboran ubuntu quieren ingresar forzosamente este sistema de snap no y bueno ya para para darle una visualización quiero que vean como funciona tenemos ubuntu que está aquí y este ubuntu cuando tú instalas o bueno mejor dicho ellos ya tienen el paquete de snap o snap y tú tienes tus aplicaciones y dentro de estas cajas tienes las bibliotecas tienes el código los recursos todo lo que sea necesario está metido en esta caja a estas cajas se les llaman cajas de arena o sandboxes que lo que hacen es que te hacen seguro de acuerdo hacen seguro el sistema porque nada en este programa puede salir de ahí y como yo te lo estoy describiendo pues suena como algo importante importante y algo y una muy buena aplicación para la tecnología sin embargo este también vienen sus bibliotecas y sus bibliotecas hacen que tú tengas la última versión este que snap y proporciona de acuerdo eso lo hace muy bueno hay que tomar en cuenta que cada vez que tú tienes una biblioteca por ejemplo que aquí usas un pedazo de código que aquí usas y lo repites en otra aplicación bueno pues está replicando y estás gastando más espacio pero tampoco me importa eso supongamos que nos alcanza todo el espacio lo que pasa es que este chromium si puede estar instalado por el apt yo podría instalarlo y en este caso de este chromium en debian tengo acceso a los directorios del sistema ya no necesito descargar tanto y cuando tengo acceso a los directorios del sistema yo puedo acceder y configurar este navegador algo que me ha estado pasando y es un problema que tiene flash con chromium esto es muy técnico entonces yo tengo que acceder y modificar cierta parte para poder hacerlo más ligero sin embargo en una caja en un sandbox es muy complicado tener que hacer esta configuración es enredosa porque hay hay como 20 niveles y no lo estoy exagerando hay como 20 niveles de subdirectorios dentro de la sandbox que hay que configurar y es complicado entonces lo que haces en chromium es simplemente este no tienes que repetir directorios y llegar a la configuración es más simple darle permisos es más simple para personas que entramos al mundo de linux estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de configuraciones los que entramos porque estamos estudiando o porque nuestra necesidad era esa sin embargo las aplicaciones con snappy no te no te hacen fácil esto entonces recordando las libertades del software libre recuerden que podemos estudiar el programa que podemos modificar el programa y compartir el programa y esto está tomando ese curso que tiene android por ejemplo android trabaja en una base de kernel linux y también tiene estas especies de entornos donde tienes una aplicación otra aplicación otra aplicación quitas pones borras así es como funciona sin embargo en el mundo de la filosofía de gene o linux nosotros estamos más acostumbrados no solamente a usar aplicaciones no somos usuarios finales nada más sino a configurar a transformar el software para tener mejores aplicaciones que pasa por ejemplo en el caso de skype que este es un software completamente privativo y hacer esto es ilegal esto de hacer la configuración y todo eso este tenemos una alternativa que es flat pack que no nos forza a poder a tener que usar estas cajas de arena estas 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 sandboxes no nos forza a hacerlo y de hecho podemos instalar en nuestro debian o en otros sistemas como creo que en todos en todos podemos instalar flat pack y tener también nuestro sistema de gestión de archivos y de programas como apt en debian a lo que quiero llegar es que no es necesario que filosóficamente nos forcen a utilizar una herramienta como snap snap y para poder instalar aplicaciones que son libres ese es el punto que creo en el caso de libre office es software libre y puede y tiene las libertades de este las cuatro libertades del software libre mismas libertades que bajo ubuntu con esta tecnología pues están incumpliendo esas libertades de ese software no es software libre desde hace mucho y lo sabemos pero el punto es muy importante snap y está haciendo una fuerte presión para poder quedarse y yo creo que en mi punto muy particular y como mi perspectiva es momento de empezar a pensar en alternativas de ubuntu porque ya no es tan fácil ese era su punto más fuerte de ubuntu ubuntu era fácil ubuntu era muy fácil de configurar de instalar y ahora estamos migrando hacia un punto en el que parece que ya todos son aplicaciones aplicaciones y si ustedes recuerdan al principio les puse la store la tienda de aplicaciones de windows y bueno parece algo muy parecido entonces hay que pensar cuándo es que podemos usar este tipo de aplicaciones de sandbox como las flat pack en mi en mi canal de youtube tengo una lista de reproducción pequeña de flat pack de paquetes flat pack que son programas que no necesito realmente investigar demasiado pero si yo quiero utilizar programas en los que yo quiero hacer configuraciones y como si fuera un auto yo puedo configurarlo mejorarlo ponerle quitarlo a subirlo bajarlo y romperlo esa es la libertad que yo busco en un sistema de gene o linux entonces para terminar no sé yo es la primera vez que voy a decir esto pero bajo la responsabilidad del usuario es decir de ustedes yo no creo que sea buen momento para instalar ubuntu y menos este y duele porque es una versión 20 es una versión lts entonces va a tener bastante tiempo entonces repito si ustedes lo van a instalar tengan en cuenta esto que yo les comenté si ubuntu en las siguientes versiones se va mejorando es algo que también voy a hacer un vídeo de ahora se quitó este snap y se retomó tal también lo voy a tomar en cuenta pero si ustedes son como yo que prefieren jugar con parámetros y con configuraciones les digo es momento de decir ubuntu nos ayudaste mucho pero ya ya no puedo más no tenemos que hablar entonces la verdad estoy decepcionado de ubuntu no me importa que tenga un entorno genome no me importa que sus que sus animaciones sean más bonitas y que tengo un circulito y que esto y que lo otro eso no me importa lo que me importa es tener un sistema capaz que yo pueda controlar que yo pueda modificar que yo pueda configurar de acuerdo entonces los que vayan a seguir usando ubuntu se me hace una decisión respetable pero en cuanto a mí y lo que opino yo les recomiendo que vayan migrando a otras distribuciones y que ubuntu será un bonito recuerdo y pues nada yo actualmente uso debian y uso linux mx así que suscríbanse para más más vídeos den like y si tienen alguna petición pues aquí estoy aquí estoy para para escucharlos y también para orientarlos si están dentro de mis capacidades bueno pues eso fue todo por hoy tenemos algunas fuentes como esta que está aquí wiki ubuntu.com y wiki debian.org para los paquetes flatpack revisen las notas revisen cómo funciona la tecnología les dejo una lista de reproducción de flatpack y también les dejo el vídeo sobre sobre mi perspectiva de linux mx yo soy sots linux y nos vemos hasta la próxima chao